Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estoy haciendo Si somos algo y si nos queremos Si conmigo te quedas y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos guste así Y siempre que se va regresa a mí No me importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepté el rato Y lo hacemos otro 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 rato Si conmigo te quedas y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas y con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás ¿Qué? ¿Qué es eso?